Cuando visité a Nueva York el año pasado, asumí el compromiso con la diáspora de hacerles partícipes de este programa y de muchos otros programas. Por lo que se puso en marcha la ejecución de la primera entrega de unidades habitacionales dedicada a los dominicanos residentes en el exterior. Muy contento, podemos anunciar ya lo que fue un Picasso hace poco más de un año. La entrega hoy de 144 viviendas dedicadas a los del programa Familia Feliz y su cuota a la diáspora y que beneficiarán a más de 500 dominicanos. Las familias beneficiadas han recibido un promedio de 750 mil pesos cada una y en el caso de las mujeres cabezas de hogar, ese aporte se incrementa en 204 mil pesos más para un total de 954 mil pesos en bonos que les impacta el costo de la vivienda. Bono inicial, bono ITEVIS, el bono mujer del que hemos hablado y el bono TASA durante 7 años que se va produciendo mes por mes. En términos generales, para este proyecto de soluciones habitacionales dirigido a familias de bajos recursos, el gobierno ha destinado para este proyecto solamente 102 millones 213 mil 600 pesos en bonos. Señor Presidente, hoy usted le entrega las llaves de sus casas a los dominicanos ausentes que representados por familiares residentes en nuestro país han venido a ser partícipes y testigos de excepción de esta hermosa realidad que todos disfrutamos. Gracias por ver el video.